En la zona de Los Santos, un territorio agrícola enclavado en las montañas del centro de Costa Rica, durante años han perfeccionado el arte de cultivar y producir un café que es considerado uno de los mejores del mundo. Una serie de factores han bendecido esta rica tierra y sus pobladores lo han sabido aprovechar muy bien. Gabriela Ureña, encargada del área de turismo de la cooperativa de café Cooppedota, una de las más importantes de la zona. Esto gracias a elementos naturales, por ejemplo el tipo de suelos, el clima y diferentes elementos, la altura también. Esto hace que nuestro café sea muy reconocido a nivel nacional e internacional. A parte del café tradicional, la zona de Los Santos también se ha dado a la tarea de satisfacer los paladares más exigentes del mundo, mediante los cafés finos que se producen de microlotes dedicados especialmente a brindar la mayor calidad posible, que tiene como retribución mejores precios en el mundo. También cambiaron los hornos de leña por unos que utilizan la cascarilla de los granos del café, que antes era desechada, y además se utiliza el agua residual para crear fertilizantes y otros desechos del café para producir abono. La región más reconocida a nivel internacional del café de Costa Rica es Tarrasú, la cual engloba a la zona de Los Santos y cuya denominación de origen está próxima a consolidarse en el registro de la propiedad. Aparte de las características naturales de la zona de Los Santos, el proceso de producción también contribuye a la calidad del café de la región, el cual se exporta a países de Norteamérica, Asia y Oceanía. El café ha sido uno de los principales productos de Costa Rica a lo largo de la historia. En la actualidad es el tercer bien agrícola de exportación con 306,5 millones de dólares en 2016.